Desde Iniciativa per Cataluña Veresca reunida y alternativa queremos informar a la población de uno de los puntos que se llevaron en el pleno del mes de octubre. Este punto era concretamente la aprobación inicial de la 36 modificación puntual del plan general que correspondía al equipamiento público que en estos momentos se pretende que también esté compartido por techo comercial. Nuestro grupo en el mes de julio ya mostramos nuestro desacuerdo, pero creemos además que no solamente por lo que habíamos argumentado, porque no había un estudio claro ni siquiera un informe jurídico que permitiera o dijera que esa justificación de hacer un centro en un equipamiento público era la correcta. Entendemos que la máxima en el urbanismo para la gestión de él y desde la administración pública evidentemente ha de ser el interés general, nunca el particular ni el empresarial. Creemos que la gestión esta concreta del urbanismo ha de permitir que suelo que esté destinado a zona verde o equipamiento sea respetado por cualquier administrador, alcalde o concejal de urbanismo. En este caso no se da. Nosotros entendemos que el interés general puede ir siempre en la línea de la sanidad, la enseñanza, la cultura, el deporte, etc. Pero en este caso no se da. Máximo que esta aprobación inicial, en el mes de julio nuestro grupo preguntó qué cantidad económica percibiría el ayuntamiento. En aquel momento no nos las quisieron decir y nos comentaron que se estaban haciendo los pliegos de condiciones para el concurso de la concesión de este suelo y que los habríamos probablemente en el mes de septiembre. Lo cierto es que ha pasado septiembre, ha pasado octubre y esa cantidad económica sigue siendo desconocida para nuestro grupo. Yo creo que para toda la oposición. Pero creemos que es muy importante saber a cuánto asciende la concesión administrativa que se vaya a dar de ese suelo y saber si eso va a ser unas cantidades que posteriormente se ingresarán dentro del presupuesto y a qué se dedicarán. Si serán cantidades que irán a falta de muy poco tiempo para unas próximas elecciones a la jardinería o irá a los temas sociales. Se nos dice desde el grupo socialista que estamos mintiendo o que estamos haciendo que la población crea otras cosas que no son. La verdad es que lo que debería decir el grupo socialista es que si ese proyecto está tan avanzado que en el mes de julio correspondían a 20 o 30 personas que se crearía de empleo y que ya dijimos podemos crear empleo pero cuánto se va a destruir. Pero debe estar muy avanzado porque en este último pleno ya eran 60 las personas que esta pequeña superficie iba a tener de personal fijo, se supone. Tampoco vuelvo a insistir nuestro desconocimiento en el sentido de cuántos puestos se perderán dentro de la población. Iniciativa per Catalunyaver, Esquerra Unida y Alternativa estamos en contra de este proyecto y a la vez hemos estado de acuerdo con cinco alegaciones que han habido algunas de ellas muy extensas en este caso por un partido político de la población y podríamos decir que también por Demasat que ha puesto mucho hincapié en que este centro no se llevara sobre todo porque está dentro de una zona inundable y por lo tanto no se debería de construir. Entendemos que este suelo público no debería dedicarse a un centro comercial ya que como hemos dicho anteriormente en otras ocasiones esto está hipotecando el suelo de equipamiento de la población. Una concesión a 50 años que es lo más probable que se hará o 30 años que podría darse también pero entendemos que muy seguramente serán los 50 años veremos que ese suelo donde estará implantada una superficie de comercio, un super, un mercado, llamémosle como le llamemos, al final es un sitio de venta y por lo tanto es un comercio. Más pequeño, más grande, pero es un comercio. No estamos a favor de que allí se construya esa zona. Desde Iniciativa per Cataluña a ver Esquerra Unida y Alternativa fuera de lo que es el ámbito local y más bien a nivel general lo que vamos a emprender ahora es próximamente una campaña en contra de la reforma de las pensiones que están perjudicando gravemente a los jubilados actuales pero que probablemente harán un mayor daño a los que se vayan incorporando. A la vez que haremos esta campaña de información a la población también queremos desde aquí hacer un llamamiento para que puedan asistir el día 24 domingo a Barcelona, Plaza Cataluña a las 12 del mediodía. Gracias por ver el video.